Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a comenzar con lo que es construcciones en la parte 3. Para esto tenemos que ver qué es el presupuesto de obras. Bueno, el presupuesto de obras es nada más que un detalle desglosado por los ítems de la obra y es acordado en el contrato entre la empresa o entidad contratante y el contratista. O sea, este presupuesto de obra está dentro del contrato, a eso me refiero. Entonces, el presupuesto, dice, es la base para el seguimiento del avance de obra. O sea, este presupuesto nos permite saber cuánto me van a pagar en función del avance de la obra. ¿Cómo se hace la ejecución de la obra? Primeramente, para ya la ejecución de la obra, primero se paga el anticipo. Algunas empresas pueden no querer el anticipo, pero es lo que se paga, hasta el 20% máximo, como habíamos dicho en entidades públicas. Las planillas de avance, la número 1 en adelante puede ser 1, 2, 3, 4 y una planilla final de obra. Ya en esta planilla final está, por ejemplo, lo que es, bueno, como decíamos, la planilla final de avance de obra, que es la que se paga una vez que se suscribe el acta de recepción definitiva, que es ya cuando se ha recibido la obra y se ha terminado de hacer todas las observaciones y ya no queda nada más por hacer. Ahora, haremos el ejemplo, veamos este ejemplo que lo he sacado del SICOES, del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, que dice la construcción de aulas a nivel primario de la Unidad Educativa República de Italia. Entonces, aquí en la etapa de preinversión, bueno, en el POA, en el Plan Operativo Anual, sería estimado 110 mil bolivianos, ¿no?, que es el presupuesto que tiene el Gobierno Municipal para esta obra. Entonces, ya se ha hecho un detalle de todos los ítems que se van a utilizar, no sé, los vidrios, la puerta, qué sé yo, todo el detalle, y dice son 109 mil 985 bolivianos, punto 67. Se ha preparado la convocatoria en modalidad AMPE, porque es menos de 200 mil, AMPE menor. El método de calificación que ellos han escogido ha sido el precio evaluado más bajo. La recepción y apertura de propuestas lo han hecho en una hora determinada y se han presentado tres ofertas, la empresa Consul, la empresa consultora y consultora GIS y la empresa Lima. Una vez que se han recibido las ofertas, se han abierto los sobres, se ha hecho el informe de calificación y la oferta 1 y 2 se han descalificado porque no cumplían con el análisis de precios unitarios, o sea, no incluían ese detalle. Y finalmente, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar a la empresa Lima, ¿no?, a la Constructora Lima. En ese momento dicen, bueno, fíjense, cada uno tenía sus ofertas, y ya la oferta de la Constructora Lima, esa ya se convierte en el presupuesto del contrato. Entonces, la adjudicación ya es cuando ya se ha elegido a la empresa y es un pasito antes de la firma del contrato. Entonces, ya la Constructora Lima presenta su boleta de garantía de cumplimiento del contrato del 7%, su boleta de buena inversión de anticipo, si quiere anticipo, puede ser que no quiera, que es máximo el 20%, y se procede a la firma del contrato. Ahí vamos a ver un detallito de cómo está. Ahí está, por ejemplo, la convocatoria. Lo van a poder ver en extenso en los documentos que les adjunte. Ahí está la publicación de la convocatoria en el periódico. El informe de evaluación y recomendación, donde dice, están todos los proponentes, este era el precio referencial. Este es el contrato ya que ya se firma. Y si se fijan, aquí está, este era el monto del POA, pero ese es el monto que ya se ha adjudicado, que básicamente es la oferta de la empresa que ha ganado, ¿no? El plazo de ejecución, dice, son 55 días calendario. Este es el presupuesto de la obra. Bueno, este presupuesto yo lo he más o menos adecuado, porque el presupuesto no se publica en el SICOES, ¿no? Pero ahí están los ítems, en función a los ítems que ellos tienen en sus especificaciones técnicas, yo lo he adecuado y este es el monto de 109 mil bolivianos. Entonces, en fecha dice 13 de marzo de 2020, el GAMEA paga a la empresa el monto del anticipo solicitado, que es el máximo permitido con un cheque. Entonces, ¿cómo se paga? ¿Cómo se cobra en realidad ese cheque? Nos está pagando el GAMEA. Entonces, nosotros recibimos, nos pagan los 21 mil 952, y es como cualquier pago que nosotros, o cualquier cobro que nosotros realizamos. En este caso, tenemos que dar la factura, damos la factura y nos entrega. También pagamos el IT, aquí está, de los 21 mil sacamos el 3%, el anticipo de clientes viene a ser el 87%, el débito fiscal es el 13%. Es como cualquier asiento de ventas, solamente que acá no vamos a poner ventas, sino vamos a poner anticipo de clientes. Y ahí, corrigiendo un poco el anticipo de clientes, para nosotros va a ser como un pasivo, va a ser como un pasivo. No es un ingreso todavía porque es un anticipo, no hemos movido una sola piedra en la obra. Entonces, para nosotros es un pasivo, es como una deuda. ¿Qué pasa si, como ha ocurrido ahorita con el tema de la cuarentena, esto, por ejemplo, se firmó el 13 de marzo, y la empresa ya no, o el gobierno municipal estamos haciendo de cuenta que ya nos ha pagado, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si hay con este problema, no seguramente el cheque ni siquiera ha salido, no se ha generado, y tampoco se ha avanzado nada, ¿no? Y puede ser que el gobierno municipal del Alto diga ahora, yo ya no quiero el aula, no me interesa, prefiero hacer un hospital. Entonces, el gobierno municipal está en su derecho de decir, ya no quiero hacer el aula, porque ahora tengo una emergencia más importante que un aula, que es hacer una sede, o puede ser, no sé, un pequeño hospital de segundo nivel, no sé, y voy a utilizar este recurso, ¿no? Entonces, por eso es que este anticipo de clientes es un pasivo, es como una deuda en el momento en que nosotros recibimos, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Pero después, el asiento es igualito que un asiento de ventas. Ahí tenemos caja o bancos, el IT, débito fiscal y T por pagar. Ahora vamos a continuar con la otra parte práctica.